Música Acaban de mandar para Najayo Prisión preventiva Dios, ustedes me van a excusar pero es que me enojé con esto A Julio César Llorente López Es el cubano que le dio la galleta a la gente de DGC La acción del cubano De más está decir que es injustificada Yo no estoy justificando ni defendiendo eso Yo lo que estoy viendo es que aquí hay una charlatanería de marca mayor Porque ese caso no amerita prisión preventiva Se trata básicamente, señores, de una riña De una riña puntual Que quedó bastante claro a razón de que Vino ese exabrupto Porque para colmo quedó grabado De principio a fin Fotos, videos, etc. Este cubano Que no me interesa conocerlo No es verdad que él representa Una amenaza Para esa gente de DGC Y no es verdad que ese cubano Va a entorpecer El proceso que se está llevando en su contra Pero en esa misma línea También se habla de una falta de documentación Que llegó a República Dominicana De manera ilegal Pero bueno acá Este señor está siendo buscado por la Interpol ¿Cuántos cubanos no hay en República Dominicana Que no tienen sus documentos al día? ¿Cuántos cubanos no hay en República Dominicana Que han llegado de manera ilegal? Los hay, yo conozco bastante Es un asunto normal Se metió eso en el tema Por lo visto para justificar el atropello que venía Él lo hizo mal con el DGC Claro que lo hizo mal Porque yo a mí mismo me han detenido Y cuando yo veo que el agente en cuestión Quiere ponérmela difícil Lo que yo hago es que Respiro hacia adentro Y le digo agente dígame Si, si, tal cosa, si, tenga O sea, se me puede notar el mal ánimo Pero nunca se me va a ocurrir Volarle arriba a una persona Que tiene un arma de fuego Que tiene un dispositivo Con el cual puede desintegrar mi vida en el acto Entonces, este cubano cometió esa estupidez Por suerte para él Se encontró con una persona Con un agente de DGC Que lo cogió chilling Que lo cogió batón, como se dice Que a pesar de tener un arma de fuego a su disposición Decidió no abusar de ella Ahora, yo me evito todo eso Aunque me enoje Me la hacen difícil Me la ponen imposible No, tenga Tenga tal cosa Mire, tenga Que me den mi documento Y yo me voy Ya, y ahí quedó todo No pasó nada Un hecho desafortunado No pasó a tragedia En el caso de Llorente El cubano Un hecho desafortunado Pasó a tragedia Pero estos tres meses De prisión preventiva Son jurídicamente injustificables Él no va a salir A ser una amenaza Para la vida de ese DGC Él no se va a sustraer A ningún proceso Ah, porque ahora Ah, pero entonces ¿Qué papel pinta el abogado en todo esto? Las garantías que da Señores Es un abuso Si Llorente Julio César Guzmán Llorente Abusó de la gente DGC Ahora las autoridades El sistema de justicia dominicano Está abusando De ese señor Ese caso no debe llegar A prisión preventiva Pero si yo estoy Exacerbado por esto No es ni siquiera Por él mismo En cuestión No, no, no Es porque estoy viendo Que se está cumpliendo Mi vaticinio De que con el precedente Que se creó recientemente Con el tema aquel De el carnaval De prisiones preventivas Ahora cualquier caso En República Dominicana Va a terminar En una prisión preventiva Cualquier caso Y cuando digo Cualquier caso Que termine involucrándonos A todos nosotros El bajadero más fácil Será siempre Una prisión preventiva Y la gente Va a comprar eso Porque la gente Entiende que Es un mecanismo Que tiene que permanecer Que tiene que estar Constantemente Que tiene que tener Frecuencia Porque hay Según la gente Porque hay Que maniatar A los políticos Es la misma lógica De la ley De extinción De dominio Una ley Que atenta Directamente Contra la noción De propiedad privada Y la gente Se deja narigonear No sabiendo Que esa ley Nunca Se la van a aplicar A un político Que esa ley Es un mecanismo Legal Para que precisamente Un político O empresario Le quite Le expropie Utilizando mecanismos Jurídicos Sus propiedades A gente A gente De clase Media De clase Media Alta Eso es Lo que viene Con esa ley De extinción De dominio Ya usted No podrá Tener un patrimonio De 50 millones 100 millones De pesos Bien trabajado Tranquilamente Almacenado En una casa Porque con esa ley Usted Está expuesto A que cualquier Político Que pase Por el frente De su casa Que usted La tiene Trabajando Me gusta Esa casa Yo soy congresista Yo soy senador Yo conozco gente Conozco abogados Vamos a armarle Un caso A ese pendejo Al bienvenido De esa casa Juancito Pérez Vamos a quitarle Esa casa Vamos a armarle Un caso Y vamos A expropiársela Vamos a confiscársela Vamos a hacer lobby Para que la vendan Y yo la voy a comprar O la va a comprar Un testaferro mío Y esa casa Terminará siendo mía Para eso Es que se prestará La bendita ley De extinción De dominio Y lo mismo Con la prisión preventiva No debemos celebrar Que a ese individuo A ese jugador Que lo hizo mal Que no tiene justificación Le den prisión preventiva Porque el precedente Que se está creando Es que cualquier riña Ahora Cualquier riña Cualquier desacuerdo La prisión preventiva Sea la solución inmediata Y eso no puede ser No puede ser Señores Por eso Mi indignación Y no sé Si usted también Se lo encuentre Impropio En todo caso Déjeme su comentario Y vamos a ver Cómo queda esto Quienes son No por defenderlo A él Sino por defender La noción De la libertad Señores Por eso Pero nada Yo no sé Yo no sé Si de repente Estoy Ladrando En el desierto Vamos a ver Señores Donald Trump Acaba de decir En Fox Que Estados Unidos Ya no es lo que era Que se está yendo A la porra Que es un país Y el tercer mundo Pero sobre todo Y esto es lo que toca A República Dominicana Que Estados Unidos Está perdiendo Su papel De potencia Hegemónica Por el hecho De que El dólar Está siendo Desplazado Paulatinamente Por el yuan La moneda china Y usted dirá Bueno Que tiene que ver Esto con República Dominicana Tiene que ver mucho Porque nuestras Principales Reservas Están En dólares Son nuestras Reservas En dólares Las que avalan La solidez La liquidez El dinamismo La solvencia De la economía Dominicana Un escenario Que no creo Que ocurra Pero bueno En el cual De un día Para otro La moneda De más demanda Sea el yuan De inmediato Le da un duro golpe A República Dominicana Y otros países Que tendrían Que salir A buscar Desesperadamente Yuan Para tenerlo Como reserva Pero Buscar Y obtener Un Digamos Yuan En reserva Es básicamente ¿Saben qué? Tener que hacer Negocios De manera Apresurada Con China Y a como Este país Lo determine Es decir Que las palabras De Donald Trump Señores Deben ser Tomadas En cuenta El gobernador Del Banco Central El propio Presidente Hay elecciones Vienen elecciones Por ahí En Estados Unidos No se sabe Qué va a pasar Pero Ciertamente El mundo Está cambiando Y acá Nadie sabe Si en el palacio Están Atentos Si son sensibles Y conscientes A esos cambios Si Estamos Preparados Para un mundo En el cual El Yuan Primero compita De tú a tú Con el dólar Y luego Termine Estando Por encima De él Nuestro principal Socio comercial Es Estados Unidos Pero Indudablemente Que hay un componente Político En esa relación Comercial Que de momento No lo tenemos Con China Así que El escenario Y aquí Voy a usar Una palabra Que no me gusta Mucho Porque es muy fiambre Es complejo El escenario Es complejo Porque ahora mismo Lo que hay Es incertidumbre Había todo Un movimiento Para A través del BRICS Para introducir Una nueva moneda Finalmente El bloque Del BRICS Se echó para atrás En ese sentido Pero Eso no quiere decir Que los intentos O la intención De destronar Al dólar Como moneda Principal Dejen de Dejen de De estar A la orden Del día Simplemente Ese fue un plan Que fracasó Pero Intenciones Y maquinaciones Están A la hora Del día Por parte De Rusia Y China Para hacer Que el dólar Deje de ser La moneda Hegemónica En el mundo A través De lo que Se conoce Como El petrodolar La terrible tragedia De San Cristóbal Ese incendio Que según Las autoridades Del centro De operaciones De emergencias Y su director El general Juan Manuel Méndez Pues ha informado Que por lo menos Hasta esta hora Hay 27 muertos En el siniestro Unas 59 Personas heridas Y todavía Hay desaparecidos Ellos dijeron Que los desaparecidos Habían Ya no había más Sin embargo Luego del anuncio Del general Juan Manuel Méndez Se Se continuaron Las labores De rescate Entonces Nada Al final del día Creo que ese tipo De tragedias Es un poco Difícil Tú Tratar de catalogar Y De tener Exacto El número De personas Muertas Y Pero bueno Vamos a decir La denominación De desapariciones Que generalmente Ya uno Piensa que están muertas Porque es muy difícil Que estas alturas Estén vivas Es un poquito Complicado La verdad Que el tema Ha tenido Como es tan terrible Ha tenido ramificaciones En este caso Ramificaciones políticas Yo digo Politiqueras Por algunos Miembros De los partidos Políticos Pero Como era Un Terreno O es Un terreno Propiedad Del estado En este caso Del ayuntamiento De San Cristóbal Y ahí se iba A hacer una obra Han trascendido Nuevas informaciones Que nuestro compañero Y amigo Mario Herrera Nos tiene por ahí Si mira Tu sabes que Por el tema De De esta tragedia Se suscitan Muchas acciones Solidarias Mucha gente Empieza a trasladarse A San Cristóbal A la socorrera A brindar una mano Amiga como puede He visto por ejemplo A Breafrán El equipo de él De la UCA Llevando agua Para los bomberos La gente que está trabajando allá Los médicos y tal Es una forma De aportar También vi un anuncio Que hizo el Banco Popular Donde dispone 30 millones de pesos Y eso Es muy plausible Por ellos Para los afectados Para que puedan Recuperarse de una manera Más eficiente Dada Pese a la tragedia A lo que no se recupera En términos económicos Pero también Vemos muchas figuras Eh Ya había Lionel Fernández Por allá Solidarizándose Con San Cristóbal Y tal Eso se presta mucho Al populismo mediático La bucadera de cámara ¿Verdad? Porque si usted quiere Solidarizarse Todo tiene que coger para allá Oh pero por ahí Vi yo Lezandra MVP Dándose un selfie Con su culazo Y su teta Aza puesta Y toda la vaina Tú me entiendes San Cristóbal Vamos para allá O sea La super heroína Marvel presenta Coño A buscar cámara No me joda tú Si usted quiere aportar Ayudar de verdad Lo que tiene que llegar Es la ayuda Que usted va a hacer O sea Usted coge para allá Sácase fotos Eso yo lo veo Como un descaro Un poco Un buscar cámara Eh A costa Del dolor agente Pero que pasa Empieza Lo peor Que es la politización Del asunto Empiezan a hablar Yo hice aquí Responsablemente Denuncié Que hay Irresponsabilidad De las autoridades Eminentemente Eso es evidente Como es posible Que durante Varios años Este operando ahí En un local Del estado Una fábrica De plástico Esa permisología Una procesadora Una fábrica Esa permisología La otorga La alcaldía Y en su defecto Dependiendo Las circunstancias Y si estaban Operando sin permiso De todas formas Eso lo permitió Es peor La alcaldía Y es peor Tú me tienes Entonces Y también Ahí se involucra El gobierno central A través del medio ambiente ¿No? Cuando uno hace Ese reclamo Que es una institución política Uno está evitando La politización rastrera De que No, que el PRM Que el PDT y tal Y sectores del gobierno Del PRM Empezaron No, la oposición Politizando Son charlatanes Y yo digo Mírenme Ustedes los PRM Son los menos Llamados Hablar de esa vaina Porque cuando La trajea de Poliplas Lo primero que hicieron